Hola inversores e inversoras, tenemos aquí más una acción americana, vosotros están todos en el mercado americano, muy bien, muy bien mismo, ya, el mercado español nos está dando un poco de oportunidad, nos vamos al mercado americano, es así mismo, es lo que hay, no, pero cuando el mercado español vuelva, vamos decir, a dar oportunidades, ya volveremos a invertir aquí. Esta acción aquí es digital, reality, fue un seguidor, ahora yo no me acuerdo si fue un seguidor de YouTube o fue un seguidor de Instagram que me la ha pedido, pero no pasa nada. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una acción que está con gráfico feo, ya empezamos por aquí, vale, yo podría decir de momento, vamos a decir que la acción tiene tendencia alcista, pero que el gráfico no está colaborando mucho, no está. ¿En qué sentido? La acción aquí se recuperó muy bien del desplome de la bolsa, ¿verdad? Hizo este fuerte movimiento al alza luego y después de la queda que fue aquí, no sé si sale a vosotros, más o menos aquí, y se ha recuperado muy bien, pero después de esta recuperación, la acción aquí hizo este movimiento a la baja, hasta aquí perfecto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ahora, ya hice aquí un movimiento al alza, ¿verdad? Yo puedo considerar eso aquí como un pico, y si considero eso aquí como un pico, yo tengo un pico más bajo que el otro aquí ya, ¿vale? Si ponemos aquí la regla para medir, mira, yo tengo 22 barras ya aquí, entonces yo hasta podría decir que esta acción tiene una tendencia bajista, ¿cierto? Y la acción aquí hizo la corrupción, pero dejó un pico más alto que el otro, entonces tendencia bajista, tendencia alcista, ¿qué pasa aquí? ¿verdad? Ah, si tengo duda de cuántas velas japonesas yo tengo de aquí hasta aquí, puedo medir, yo tengo 18, o sea, yo puedo considerar esto así. Ahora, esta acción empezó aquí a revalorizarse, ¿verdad? Y por muy poco, vamos decir, tiene aquí una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Déjame apagar aquí para poder enseñar. Aquí dejó por dos días, ¿eh? Tocó en el, prácticamente en el mismo precio y volvió a desvalorizarse. Aquí el día 28 de mayo y también el día 29 de mayo, ¿eh? La acción llegó aquí más o menos a los, déjame ver si sale aquí la información, a los 146,20 y no logró seguirse desvalorizando. Y hoy, ¿eh? En cuanto yo estoy haciendo este vídeo a vosotros, miércoles día 17, la acción más una vez llegó hasta, más o menos, a esta región aquí. Y sabemos que aquí entonces hay una resistencia para esta acción que tiene que ser rota. ¿Por qué? Para dar continuidad a la tendencia alcista, ¿eh? Entonces, para que, al hacer la rotura aquí, venga a buscar este otro pico. Voy hasta a poner aquí una línea roja. Porque sabemos que aquí, a 158,36 hay una otra resistencia para esta acción. Déjame ver aquí un gráfico semanal, a ver si logro poner aquí alguna línea de tendencia alcista, alguna cosa así. Déjame ver. Un mensual creo que es mejor. Venga, voy a poner aquí en este mensual. Voy a poner una línea de aquí hasta... Ahora me queda en la duda si considero esta mecha o no considero esta mecha. Déjame ver aquí una cosa. Vamos al gráfico diario, a ver qué está corriendo la mecha, qué no está corriendo la mecha. Se fue a la baja, pero luego va a ser recuperada. De momento voy a desconsiderar, ¿vale? Pero tenemos una acción entonces en tendencia alcista, pero que necesita al menos hacer la rotura aquí para dar continuidad a esta tendencia alcista. El gráfico no está muy bonito, ¿no? Pero al menos si logra salir aquí de los 146,30. Vamos a poner 147. Si logra salir de los 147, puede venir a buscar aquí los 158,36. Eso sí. Pero no me gusta mucho su gráfico. ¿Por qué? Por los padrones de vela japonesa. Tiene dejado padrones de vela japonesa con un cuerpo real enorme y a veces una asombra u otra. Por eso no me gusta mucho. Pero sí que es una acción en tendencia alcista. Fuera de esta resistencia, no hay más ninguna otra porque la rotura aquí de este pico estaría haciendo la rotura del pico histórico de esta acción. Perfecto, si tienes alguna acción que quieras un análisis, deja un comentario abajo del vídeo. Así que puede ser que tu sugerencia venga a transformarse en un vídeo como este aquí. Así que te veo en un próximo vídeo. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.